Esto pasó en Radio Noticias. Es una exposición de muñecas del Museo Intenerante del Museo de la Costa. Es un museo privado y bueno, estamos haciendo esta vuelta, la segunda exposición que hacemos. Es una exposición temática porque tiene que ver con las pascuas, especialmente para que vengan los niños a verla y los adultos para que vengan a disfrutar de unas hermosas tardes. Va a haber sorteos, se van a sortear todos los días huevos de Pascua. Así que bueno, pienso que la vamos a pasar linda. Bueno, contame, ¿esto va a ser durante todo el fin de semana solamente o queda la muestra luego? No, solamente el fin de semana de Semana Santa. Bien. Bueno, me contabas, ¿cómo es el emprendimiento? Esta colección de muñecas entiendo que tiene que ver justamente con la celebración del fin de semana. Pero contame un poco cómo nace la inquietud de ustedes por empezar a coleccionar muñecas y transformarse luego en un museo. Nosotras, yo vengo coleccionando muñecas alrededor de 40 años. Tengo 64. Y bueno, decidimos venirnos a la costa con mi hermana y emprender esto juntas, ya que teníamos todo el material. Aparte, yo ya venía haciendo estas muestras en distintos museos y entidades del país. Y bueno, nos alojamos acá en Santa Teresita y decidimos que sea del partido de la costa esto para poder disfrutarlo. Y estamos muy felices. La gente tiene muy buena respuesta, les encanta y nos da muchísima alegría poder compartirlo con todos. Entiendo, entendido que el circuito que van a hacer en la muestra tiene una guiada. O sea que no es que la gente pueda entrar, podrá entrar, pero hay todo al que le interese. Hay toda una explicación de muñeca por muñeca. Sí, sí, así es. Hay una visita guiada, es constante. Y bueno, uno va explicando porque hay muñecas del siglo pasado, modernas y contemporáneas. Y realmente, bueno, es muy interesante. Cada muñeca tiene su historia. Hay muñecas alemanas, francesas, inglesas. Bueno, y son a partir del siglo pasado, ¿no? O sea, todas tienen una historia. Y nosotros hacemos el recorrido explicando en la visita todos los pormenores de la historia de las muñecas. Somos Radio Noticias.